Lo que el pueblo tiene que pensar es esto, de dónde salió Camilo. El Camilo salió del pueblo. Nadie conocía a Camilo hace cuatro años, tal vez muy poco, sus amigos. Camilo es sencillamente un hombre del pueblo que salió del pueblo. Es decir, que el pueblo ha dado a los jefes. Y Martí lo decía, que del pueblo salían los líderes. El pueblo dio a todos nuestros comandantes, los que cayeron y los que sobrevivieron. Camilo era un humilde hombre, hijo de familia humilde, de un trabajador humilde, y él a su vez era un trabajador. Era sastre. Es verdad que difícilmente vuelvan a presentarse las circunstancias históricas. La cosa excepcional que produjo un hombre con las proezas que tuvo Camilo sin que hizo, el Camilo sin fuego. Es difícil que vuelvan a producirse esas condiciones. Pero que en el pueblo hay muchos Camilos. Eso es lo que tiene que pensar el pueblo. Que en cualquier cooperativa de campesinos, en cualquier centro de trabajo, en cualquier montaña, en cualquier lugar de la nación, se puede encontrar hombres desconocidos y hombres humildes que el día de mañana tengan que defender su patria, tengan que alzarse contra los que intenten apoderarse o oprimir a nuestra patria. Y entonces salga a reducir en ellos las cualidades que en un día salieron a reducir en hombres como Camilo, que hace tres o cuatro años no sabía el pueblo quiénes eran. No sabía el pueblo que tenía esos héroes y sin embargo lo tenía. Hoy es asombro de todos nosotros. Hoy es recuerdo de la invasión. Hoy es recuerdo de todos sus hechos, de todas sus proezas. Nos llena casi de asombro por todo lo que hizo. Sin embargo ese hombre era un hombre del pueblo, que salió del pueblo. No era ningún privilegiado. No salió, no tuvo aquellos honores y aquella gloria porque alguien se la diera, sino porque se la ganó. Y el consuelo que debe tener nuestro pueblo es que en el pueblo hay muchos Camilos. El Camilo seguirá viviendo en hombres como él, ¿sabes? Seguirá viviendo en hombres que se impiden en él. Porque lo único que nosotros podemos pedirle a nuestro pueblo es que cada vez que la patria se encuentre en una situación difícil, que cada vez que la patria se encuentre en un momento de peligro, se acuerden de Camilo.